¿Sabes qué? Permíteme, ¿ya? La voy a hacer yo. Acá hay mucho trabajo que hacer, Susu. Si quieres que me vaya, dilo. Pero sé sincera y franca conmigo. Pídeme que me vaya de la construcción si me alobro tus planes. ¿Qué planes? ¿Pasa algo? Yo ya me había ilusionado, ya. ¡Ay! Pero podemos ir al cine. Fernanda. ¿Qué? Tú no quieres nada conmigo, ¿verdad? Raúl, llévame a mi casa. Voy a decidir, ¿eh? Raúl, llévame a mi casa. O me voy caminando o en taxi. No aguanto un segundo más aquí. ¿Chari? Me parece, pero creo que tienes una enemiga. ¿Sabes qué, Joel? Vete al diámar. Porque si es así, te puedo mostrar todas las que quieras. Joel. no puedo dejar de pensar, ¿eh? Una amiga le hubiera dado la mano. Pero claro, tú que te vas a ensuciar tus manitos alimentando a abreros hambrientos, ¿no? Le estorbaba porque estabas tú ahí. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? ¿Qué te hace dudar? Solamente hay que darle tiempo para que asimilen que su niñita ya creció. Es una mujercita y tiene a un hombre maravilloso, lindo y bueno, educado a su lado como enamorado. Tienes razón, mi amor. Creo que me apresuré demasiado en pedirte algo así. Disculpa, más bien. No. Gracias a ti por ser tan comprensible. Si tú me juras que es ella la que se te mete entre los ojos y tú solo actúas para ayudarla porque eres un caballero, te voy a creer. No te voy a jurar nada, Susu. Porque soy un hombre divorciado, libre e independiente, que no tiene que darle explicaciones a nadie. Pero voy a ser la excepción. Estoy interesado en Charo. ¿Contenta? Porque es un paisillo Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque es un paisillo ¡Ajá! Susu Subí al auto Susu No te vas a quedar ahí, ¿no? Está bien, adiós Susu ¡Ajá! 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 Susu es una experta sacándome de quición ¿Por qué le dije que estaba interesado en Charo en vez de negarlo todo? Grace Cole Si la vieja pregunta por mí le dices que salía a dar una vuelta Oye, ¿tú no deberías estar trabajando? Sí, pero ya sabes que yo siempre encuentro tiempo para el amor Vuela a tu nido, pichón Chao, cuñadita Mi hermana es un tarado Y le llueven las chicas Y yo soy más tarada todavía en fijarme en un chico que nunca me va a querer Ay, corazón, corazón Ya no quiero estar solita Corazón, corazón Vuelve pronto ¿Qué haces ahí mirándome? ¿Te vas a burlar de mí de nuevo? No Me gustaba más cuando cantaba feliz A mí también Ay, así es Estelita Mi gordito no dudó en venir inmediatamente de la oficina a solucionar un problema doméstico Resulta que Mateito el novio de Fernanda le propuso para irse el fin de semana a ella Imagínate lo que pasó Ay, no Mi bebé es muy chiquita para ese tipo de intimidades Entonces mi gordito tuvo que conversar con el muchacho y le dijo No, de ninguna manera y asunto solucionado Claro que inmediatamente se tuvo que ir al trabajo Es que con todo esto del fin de año Ay, Navidad Año nuevo Se acumulan las cosas del trabajo ¿Y sabes qué? Él es un adicto al trabajo Él es un Workacolic El perfume que te regalé ¿Te gusta? Me encanta Me transporta a lugares más exóticos y privados A un oasis en el pleno desierto del Sahara O a una isla en pleno Caribe Siento no tener la mente tan libre como para volar de esa manera mi amorcito Bueno Yo soy tu jefe así que te ordeno que dejes de hacer lo que estás haciendo De ninguna manera Alguien me ha pedido que encuentre cierta información y tú me conoces No paras a conseguir lo que quiero ¿Me consta? ¿Has conseguido algo? Aún no Pero creo estar en buen camino ¿No me puedes dar un adelanto? Tú sabes que yo soy todo o nada Así que lo siento Nachito Tendrás que quedarte con la curiosidad Eres lo peor Ay, me estás desconcentrando Nacho Está bien Oye No me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Piensa En todo lo mejor Acuérdate de esos momentos que vivimos los dos Oye No me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Piensa En todo lo mejor Acuérdate de esos momentos que vivimos los dos No quiero ni pensar No quiero imaginar Lo que vas a sentir Tú no me puedes mentir Cada noche Cada día Kevin ¿Puedes apurarte? Quedé con el padre Alberto en llegar al seminario antes de las tres Pero ¿Se puede saber qué tanto llevas ahí? Mi ropa Mi libro Mi CD Mi música Recuerdo que cuando yo llegué al seminario solo llevaba mi muda de ropa y mi Biblia bajo el brazo ¿Cómo apestaría esa ropa? ¿Qué? Digo, padre Si no está llevando ni jabón ni champú ni desodorante esa ropa debe apestar pero Padre es una broma pues para amenizar el momento Me estaba despidiendo de mi cuarto y ahora que veo el salón de clases me acuerdo de las lindas cosas que pasaron aquí Bueno y por ese motivo te he preparado una sorpresita No voltees No vayas a hacer trampa Ya Ya te estoy viendo te estoy viendo ¿Por qué? No, no todavía No, no hagas trampa A ver, a ver Ya No En nombre de nuestra señora de las lomas del tercer grado te decimos Adiós Soy Eduardo Eso no estaba en los planes chicos Eso no estaba en los planes Muchachos del demonio Digan para acá Padre Padre déjelos Son niños Esa es su manera de decir que me van a extrañar Nunca pude negar que me venciste La verdad yo no lo entiendo Ya va, ya va Un momento Por favor Peter Llámale a la señora Isabela por favor Amiga Amiga Esa carita no me dice nada bueno Pinky Tenías razón Raúl y la serpinta andina son amantes Te lo dije amiga Te lo dije Esa Charo es una traicionera como todos los de su raza ¿Cómo te enteraste? ¿Lo viste? ¿Te lo contó? Raúl terminó por aceptarlo Estábamos Peter Me pareció ver un poco de polvo en la terraza Hace cinco minutos que la limpie pero si quieres puedo volver a hacerlo si la señora me lo manda Yo lo mando Lo mando ¿Cómo pudo hacerme algo así? Yo la consideraba mi amiga Te lo dije Te lo dije pero tú eres terca Susú Por favor desde la época del virreinato Los españoles se cuidaban mucho de intimar con ellos De ella me lo puedo esperar pero de Raúl no ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Ay Solo hay una cosa que puede explicar todo ¡Brujería! ¿Tú crees? Ay Sí Esa gente se vale de las malas artes para conseguir lo que quieren ¿Brujería? Ay Puede ser Raúl me trató horrible Me dijo cosas bien feas Paró el carro en seco y salió en su defensa Digna yo me bajé del carro y me vine caminándose aquí porque no tenía ni un sol para el taxi Amiga Raúl nunca hubiera hecho algo así en su sano juicio ¡Brujería! Un hombre tan guapo tan galante tan distinguido tan educado fijándose en una mujer que le sirve comida a obreros de construcción ¡Ay! ¡Pinky! ¡No valgo nada! ¡No valgo nada, Pinky! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa, Susu? ¡Ay! ¡Mamá! Raúl y Charo la serpiente andina son amantes Voy a extrañar a Lomas, padre Una vez que te acostumbres al seminario no vas a querer salirte de ahí Vas a tener muchos amigos que... ¡Ah! Pero eso sí nada de travesuras por favor El padre Alberto que es el rector del seminario es muy estricto y no quiero que venga a darme las quejas de mi recomendado ¿Ah? No va a ser así, padre El Kevin que usted conoció se queda acá en las paredes de esta iglesia Pero apenas cruce las puertas del seminario voy a ser un hombre completamente nuevo Eso estará por verse Y así será, padre ¿Y sabe qué? Anoche tuve un sueño Estaba en una carpintería y usted iba a mi costado Me dijo que iba a conocer a un hombre sabio y bueno De pronto vi a un carpintero pero no estaba con ropa moderna Estaba vestido con con una túnica blanca Cuando sintió mi presencia alzó la mirada Sus ojos brillaban y su sonrisa atravesaba mi corazón Kevin Has tenido una visión con nuestro señor No hay duda que tu vocación te va a llevar muy lejos Me deja unos segundos a solas, padre Quiero despedirme del salón de clases Claro que sí, hijo Te espero en el carro Pero no te demores ¿Ah? No hay nada que Claudia no haría por mí Sin duda la tengo bailando en la palma de mi mano Esta chica me quiere Me buscó Aceptó que no puede vivir sin mí Y ahora está aquí conmigo Sin miedo al que dirán ¿En qué piensas? En nada En nada Solo que creo que me saqué la lotería Oye No me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Piensa En todo lo mejor Acuérdate de esos momentos que vivimos los dos Oye No me quites tu amor Que se me va a partir el corazón Piensa En todo lo mejor Acuérdate de esos momentos que vivimos los dos No quiero ni pensar No quiero ni pensar Por favor ¿Cómo puedes pensar tamaña tontería? No es ninguna tontería mamá Raúl mismo se lo contó ¿Estás segura que escuchaste bien hijita? Porque me cuesta tanto creer que un hombre de la talla de Raúl no vaya a fijarse en una mujercita insignificante y sin gracia Yo tampoco puedo creerlo Sanchezca Pero es verdad Isabel y yo teníamos nuestras sospechas pero ahora es un hecho Lo siento chicas pero no puedo creerlo Susu me parece que has estado presionando mucho a Raúl para que vuelva contigo y él para librarse de ti soltó esa barrabasada No es ninguna barrabasada mamá Charo le ha hecho brujería a Raúl pero no te preocupes amiga yo no voy a permitir que esa unión se consume ¿A dónde vas Isabela? La Santa Inquisición me llama voy a quemar a la bruja Bueno chicos a continuación le voy a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pablito! ¡Cuidado! ¡Pastorcito! ¡Coquito! ¡Ya! ¡Para! 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 Bueno saloncitos de clases me voy no voy a decir tampoco que pasé buenos momentos acá los niños me insultaban diciéndome pollo gordo Luciana que me choteaba los jalones de oreja del padre Manuel pero sí 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 te voy a extrañar ¿Ya te vas? ¿Qué pasa? ¡Grabas! ¡Quien toca a ciegas! ¡Pumbre, guadir! ¡Grabas! ¡Míntalo! ¿Dónde está la serpiente andina? El padre Manuel ya prendió el carro y yo ya tengo las maletas listas ¿Y ya te despediste de todos? ¿Para qué? Te apuesto lo que quieras a que mi cuenta se van a dar que me fui Yo sí te voy a extrañar Te he traído un regalito para que nunca te olvides de mí ¿Un regalito? Ah, ya Un chocolate Un libro No me digas que me trajiste la Biblia autografiada por el Papa porque nunca pude negar que le venciste La verdad yo no lo entiendo No entiendo por qué lo hiciste Tal vez fue tu boquita o tal vez fue tu mirada la que me ha dejado helada Perdón Sé que no debía hacer eso pero es que eres una persona tan especial y diferente y es todo un honor para mí ser la última chica que bese a alguien que se va a convertir en sacerdote Fue un lindo beso Acabo de besar a un enviado de Dios Fue lo máximo Ha sido un beso celestial Y yo no sé qué decirte No tienes que decir nada En verdad es una lástima que ya no nos volvamos a ver hasta que te conviertas en sacerdote Ya no te voy a poder volver a besar ¿Por qué no? Digo no No nos vamos a poder volver a besar Pero fue muy hermoso padre Kevin Lo voy a guardar siempre en mi corazón y nunca te voy a olvidar ¿Nunca me vas a olvidar? No Es que esto creo que es amor de verdad Es amor puro Es amor verdadero porque no me he fijado en ti por tu físico ni por el dinero que tienes ni por esas cosas que no valen la pena sino porque en verdad eres un chico como ninguno ¿En serio piensas eso? Sí Pero bueno tú tienes una misión que cumplir ¿No? Y y lo nuestro no podrá ser ¿No es así? Qué mala suerte tienes Kevin Justo cuando te vas a volver cura encuentras a la chica perfecta Ay me gusta tanto y lo más increíble también le gusto ¿Y si me quedo con ella? Esto no lo voy a permitir Mateo para el carro ¿Qué te pasa? Para el carro te he dicho Fernanda ¿Qué tienes? Debe imaginarlo ¿Se puede saber qué haces con este mentiroso? ¿De qué serpiente andina hablas? Oye paloseco ¿De quién más va a ser? De la quita marido César de la tal Charo Charo que es una serpiente No te permito que hables así en mi familia ¿Qué pasa abuelita? ¿Dónde está tu mamá? Trabajando Entonces díganle que no se meta con mi amiga Susu que le está haciendo mucho daño ¿De qué daño hablas oye? Del daño que le está haciendo al meterse con su esposo ¿Tú quién eres para darte explicaciones? Déjala Así es Fernanda Nunca va a tolerar que seamos felices Lo que no tolero es que le sigas haciendo daño a esta pobre chica inocente Perdana, nos vamos No, Mateo ¿Qué te pasa? Y ahora tiene que abrir los ojos ¿Abrir los ojos? ¿Abrir los ojos de qué? ¿A ti qué te importa que ellos estemos juntos? ¿Acaso tú no eres feliz con tu churro crudo? Mateo Claro que soy feliz con mi churro con Mateo y estoy muy enamorada de él Qué bueno Entonces, ¿por qué no me dejas en paz? Porque no voy a permitir que le sigas haciendo daño a esta pobre chica ¿Pobre chica? ¿No te acuerdas cuando estábamos juntos? ¿Qué decías? Que era una regalona ¿No? ¡Qué mentiroso eres! Kiara, no le creas No le creas Lo está haciendo solo para enfrentarnos Yo solo te quiero prevenir para que no sufras No te mereces a un chico así, Kiara De verdad Te lo digo sinceramente como amigas Él ya te engañó una vez Lo va a volver a hacer ¿Qué crees? Que no me doy cuenta Solo me dices eso porque estás celosa, Fernanda Te duele en el alma que Joel y yo estemos ¿Kévin? ¿Kévin? ¡No es así, Kévin! ¿Qué, lo nuestro nunca podrá ser? Bueno, por lo menos quedará una linda historia romántica, ¿no? Bueno Quizás, ¿no? Quizás ¿Qué vas a hacer, Kévin? ¡No puedes renunciar a tu vocación por una chica! Ah, ya sé Esta es una prueba que me ha puesto el señor ¿Quizá qué? Quizás Quizás es mejor que nos despidamos Tengo que ir al seminario Bueno Adiós, padre Kévin Nunca la voy a olvidar Nunca la voy a olvidar ¿Qué dices? Lo que oyó Y díganle a esa serpiente andina que deje en paz a Raúl Se está interponiendo y está rompiendo una familia Un momentito, señora No le voy a permitir que hable así de mi mamá ¡Oh, ay! La cría de la serpiente andina también ataca Si sigue ofendiendo no se me voy a olvidar de que es una señora Solamente vine a decirle a Charo todas sus verdades Mi mamá no ha hecho nada malo Ella no tiene nada que ver con el señor Raúl Es lógico que quieras defender a tu madre Pero no me voy a poner a discutir con una niñita Solamente díganle a A Charo que deje en paz a Raúl ¿Te miraste? Sí Ya te miraste Sí Entonces ¡Fuera acá! ¡Fuera mi casa! ¡Fuera! 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 Ay, está morcita Lo que pasa es que la Charo ya tiene algo como el Raúl, ¿no? Ay, abuelita ¿Le vas a creer a esa señora? Pero tu madre me va a escuchar Me va a escuchar apenas llegué Abuelita Está loca Es el tren Está loca pero si dice algo tiene que ver Lo ha dicho para molestarte Ay, Teres Qué feo lo de Susu Ay, a mí no me extraña que la Susu quiera regresar con el Raúl y que tú representes una amenaza total Pero, ¿por qué voy a hacer una amenaza? A mí me haría feliz que Susu regrese con Raúl y, y, y no sé y desean rehacer la familia que también Ay, por favor Charito no te hagan la buena conmigo Pero es que yo no tengo por qué hacer ninguna amenaza Teres Lo que no entiendo y me molesta es porque Susu tienes aquí a marcar territorio como si yo fuera no sé qué Mira yo te digo una cosa A mí me interesa tres reverendos pepinos lo que piense la gringa esa Teres Susu es mi amiga Eres la mujer más linda del mundo Tienes la sonrisa angelical Tan sincilla tierna encantadora ¿Estás mejor? Sí Me niego a querer que Raúl sea capaz Créelo, Francesca Está con Charo ¿Isabel está en esa casa? Pero Madón Anda, ayuda a mi hija Esa gente capaz de hacerle cualquier cosa Y pues aparto Listo Ya dejé muy en claro nuestra posición No estaba la serpiente pero estaba su cría y la señora Nelly Y de verme tan decidida se asustaron Amiga Ya nadie te va a quitar a tu ex Ay, gracias Pinky La próxima vez ya sabes me lo dejas todo a mí Bueno, yo me voy a mi casa Y también sabes que debes caminar con la frente muy en alto Muy en alto Pinky Lins Eso haré Isabel ¿Sí, mami? Haces mal en meterte líos de pareja Mother Su 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 es mi mejor friend y tengo que luchar por ella Peter ¿Tú crees toda esa historia de Raúl del Prado con esa mujercita? Citando al sabio Mulán a Rudín Sobre gustos y colores no escribieron los autores Permiso Madón Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te quedas tranquila con tu enamorado y tienes que venir a molestar con tus celos. Vámonos, Joel. Vamos. Permiso. ¿Celosa yo? Ay, por favor. ¿Qué más quiere que la trato de prevenir? ¿Qué te pasa? Nada. Mateo. Mateo, dime algo. Mateo, no te vayas. Mateo. Mateo. Ay, no sé, chica. Pero a veces uno tiene que decidir entre una amiga y el amor de tu hija. Ay, Tere, basta. Ay. Además, la Susu no es tan amiga tuya. No, 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 no. ¿Qué estás pensando? En nada. ¿Ah? En nada, padre, en nada. Pensaba en lo lindo que va a ser cuando está en el seminario. Ah, sí. Y va a ser una experiencia maravillosa para ti. Y ya falta muy poco para que estés ahí. Kevin, llegó la hora de partir el seminario. Qué rica está la comida. Qué rica está esa pierna. Qué rica pechuga. ¿Qué tal encuentro? Qué rica está el arroz. Está rico, pues. Mamacita, dame tu receta para dársela a mi esposa. La receta es una receta secreta. ¿Cómo quisiera ser chef para cocinar toda esa carne? ¡Ay, ya basta! ¡Déjate! ¡Alma, calma! ¡Alma, calma! ¡Silencio! Ferecita, discúlpalos. Estos son unos malcriados, son unos mentecatos. No te preocupes. Ya les he puesto en su sitio. Gracias, Félix. La verdad, yo ya me estaba ruborizando de todas las cosas que me estaban diciendo. Porque yo soy una chica de su casa, una chica decente. Eres muy amable. No hay nada más incómodo que te estén piropiando de esa manera. Sí. Bueno, Tere, vamos. Si quieren, yo les ayudo a llevar las cosas, ¿ah? Pero, ¿tú no tienes que trabajar? Todavía me quedan 20 minutos de descanso. ¿No será mucha molestia? Para nada. Al contrario. Para mí es un honor. Bueno, vamos. Kevin, llegó la hora de partir. ¿No te vas a despedir de los González? Mejor no, padre. No quiero ponerme sentimental. Entiendo. Kevin, Kevin, ¿te vas? Sí. Es hora de ir al seminario. Ay, Kevin, te vamos a extrañar tanto. ¿Me van a extrañar? Claro que sí. Tú sabes que yo te quiero mucho. Sí. Tuca. Sí. Con él lo estuviste, ¿verdad? Ay, ¿cómo se te ocurre? Kevin es uno de mis mejores amigos. Ay, ya. Menos mal. Adiós, amigo Kevin. Te extrañaremos. Sí, gracias. Yo también lo voy a extrañar. Me da mucha pena que te vayas, pero... Pero, por otro lado, me da mucha alegría que sigas tu vocación y tengas una nueva vida de curita. Sí, gracias. Gracias. Te deseo lo mejor, Kevin. De verdad. Cuídense, ¿ya? Chao. 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 Japones. 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 ¿Subes, Kevin? Sí, padre. Chao. 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 Mateo, ¿Mateo no me vas a hablar? Mateo, ¿qué he hecho? Mateo. Mateo, ¿ya puedes dime algo? No tengo ganas de hablar. Gracias, Félix. Eres muy amable. No es nada. Es todo un caballero. Es lo mínimo que puedo hacer por ustedes que nos llevan la comida tan rica. Bueno, mañana nos encontramos a la misma hora. Gracias por todo, Félix. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Te paso la mesa. A ver. Ahí está. Gracias. Bien bonito el barrio donde vive la Tere. Ya vuelta. Qué buena gente es el Félix, ¿no? Sí, es lo máximo. Se nota que se lleva muy bien. Ay, yo nunca me fijaría en un obrero, Charito. Yo no he dicho eso, Tere. Tranquila. Pero lo pensaste. Bueno, yo creo que el pez por la boca muere. Ay, mira quién lo dice. La Charo que todo el día para hablando del Raúl. Tere, ya, ya. Ya, déjalo ahí, ¿quieres? Charo, ¿podemos hablar? Sí, señora Nelly, dígame. ¿Se puede saber qué tienes tú con Raúl? Bueno, ya te dejé en la puerta de tu casa. Adiós. No, Mateo. Mateo, no te vayas. ¿No me vas a decir nada? Al menos dime por qué estás molesto. Fernanda, ¿por qué no admites que sigues enamorada de Joel? Vas a ver lo bien que lo vas a pasar ahí, Kevin. Vas a conocer muchos amigos. El padre Alberto es muy buena persona. Pero eso sí, por favor, no vayas a cometer travesuras. El padre Alberto tiene mucho menos paciencia que yo. Y mucho menos pelo también. Ay, ay, ay. ¿Sabías? ¿Sabías? Somos casi contemporáneos. Estudiamos juntos en el seminario. Él es mayor que yo dos años. Sí. Por favor, lo saluda de mi parte. No te vayas a olvidar, ¿ah? Kevin, ¿me estás escuchando? Sí, 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 padre. Ay, la cantidad de cosas que vas a aprender ahí. Me imagino. Esto creo que es amor de verdad. Es amor puro, es amor verdadero. Porque no me he fijado en ti por tu físico, ni por el dinero que tienes, ni por esas cosas que no valen la pena, sino porque en verdad eres un chico como ninguno. Te ama, hijo. Te ama. ¿Usted cree padre? Por supuesto. Dios te ama. Ah, claro. Señora Nelly, ¿cuántas veces le tengo que decir que no tengo nada con Raúl? Entonces, ¿por qué la paloseco vida advertiste que no te metas con el ex de Susú? Dice que tú te has interpuesto entre ellos. ¿Qué cosa? Charo, mi Luchito merece respeto. No tiene ni un año de fallecido y tú ya estás buscando... Yo nada, señora Nelly, yo nada. Lo que está diciendo Isabela son puras incoherencias. A mí me consta lo que dice Charo. Entre ellos dos todavía no ha pasado nada. ¿Todavía? Ay, no, pues porque la Charo es una quedada. Si no hace raro... Tere, Tere, por favor. Deja de decir tonterías. Yo no tengo nada con Raúl. Él simplemente se portó muy bien con nosotros. Me ayudó, le consiguió trabajo a Joel y yo le estaré profundamente agradecida. ¿Pero de ahí a tener algo más? Por favor, ¿cómo puede creer lo que está diciendo Isabela? Charo, pobre de ti que yo me enteré de algo. ¡Pobre de ti! Tú ya sabes que cuando el río suena es porque piedras trae. Pierda cuidado, señora Nelly. Ay, mami. No le hagas caso a Moely. ¿Cómo es posible que Isabela venga a hablar mal de mí aquí a la casa? Yo estuve aquí cuando vino. ¿Ah, sí? ¿Y qué fue lo que dijo? Mejor no te repito porque te vas a ponerle peor humor. Pero yo no dejé que siga hablando mal de ti. Gracias, hija. Pero esta vez Isabela se excedió. Yo no estoy enamorada de Joel. Yo ahora estoy enamorada de ti, Mateo. ¿Entonces por qué te interesa tanto saber si Chiari y Joel están? ¿A ti qué te importa, ah? Bueno. Me indignó que esa chica caiga en las garras de Joel. No sé. Me sentí obligada a hacer algo. Esa chica ni siquiera es su amiga, Fernanda. Es más, ni siquiera te cae. Sí, ya sé. Pero no por eso lo voy a desear que le pase algo tan malo, ¿no? El hecho que no me caiga no quiere decir que no la pueda ayudar. Ya, Fernanda. Lo siento, pero ni siquiera te creo, ¿ah? ¿Tú crees que no me di cuenta que te pusiste celosa? Ay, por favor, Mateo. ¿Tú también? Joel, no me interesa. ¿No te interesa? Entonces demuéstralo, pues. Mateo. Mateo, no te vayas. Mateo. ¿Y esto? Mateo. Bueno, Kevin, llegó el momento de despedirnos. Estoy muy entusiasmado por ti. Aquí vas a aprender cosas nuevas. Y cuando salgas, serás una persona nueva. Ay, y ahí voy a estar yo. Kevin, vamos a ser colegas. ¿Te imaginas? Tú y yo hablando de igual a igual. Ay, voy a estar muy orgulloso de ti, hijo. Sí. Gracias, padre. Ahora, déjame tocar. Ya. Uy, creo que no hay nadie. Mejor regresamos otro día, padre. No, Kevin. Kevin, Kevin. Ven acá. Acabo de tocar. Ya van a abrir, por favor. Tranquilízate. Ya sé que estás nervioso. Es algo nuevo para ti, pero nada malo te puede pasar donde está Dios. Sí. Vamos, hijo. Vamos. Ya. Padre Manuel, buenas tardes. Teodoro, ¿cómo estás? Bienvenido. De alegría, padrecito. Buenas tardes. Aquí traigo un recomendado. Ah, cabrón. Él es Kevin. Va a ingresar al seminario. Ya hablé con el padre Alberto. Muy bien, muy bien. Joven, bienvenido, hombre. Bienvenido. Bueno, Kevin, ahora sí llegó el momento de despedirnos. Cuídate mucho. Voy a rezar mucho por ti para que consolides tu fe y tu vocación. ¿Ya? Kevin. Kevin, Kevin. Entra. Ya es el momento. Cuídate mucho, hijo. Adiós, padre. Gracias por todo. Señor, Señor, ahí va un cordero más detrás de ti. Peter, necesito hablar con Isabela. Clodomira Arenas, ama de llaves. Ella. Ella, de todas maneras, ha estado al tanto de lo que pasaba en la familia. Voy a botar los datos. Qué bien. A ver. No entiendo por qué Kevin no se despidió de mí. Pensé que éramos amigos. Bueno, de repente le dio penita. Yo pude despedirme porque justo lo vi lleno. Igual. Me hubiese gustado darle un abrazo fuerte y desearle lo mejor. Me parece tan admirable la decisión que tomó. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conoce a la señora Clodomira Arenas? Sí, soy su hija. ¿Se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes.